Acabaron mis sueños de gloria, acabaron mis sueños de amor Esta solo su triste memoria, mi mente perdió su suplendor Al salir de mi tímida infancia, a encontrar mi primera juventud Cual corría con tierna ignorancia, en bragarme de amor y virtud Y ese amor que buscaba es mentira, la virtud una amarga irrisión Suspiros que daba mi lira, no me hubieron ningún corazón ¿Qué tal compañeros? El poema que acabo de recitar es Desaliento, de José Eusebio Caro